¿Qué hace una script supervisor? Háblanos un poco de ello para aquellos que no conozcan en qué consiste tu trabajo. Sí, porque estamos hablando y la gente dirá que es una contiguista, ¿verdad? ¿Al fin? Pues mira, una cont... Ah, eso es con Eva de Bernay. Hice hace poco Cherish the Day. Tuve el honor de trabajar con ella. Ella también es una activista bien fuerte con el movimiento Me Too y le da oportunidad a la fémina. ¡Ah, de fuerza! Hola, Lidia. Pues mira, una script supervisor... ¡Ay, John! Yo soy como una editora en el set, ¿ok? Nosotros... Mucha gente me confunde con que yo soy libretista y yo escribo scripts. No. Yo superviso los libretos. A mí me dan el libreto ya escrito. Yo, como las películas se filman fuera de secuencia, pues no, este, yo estoy encargada de hacer... ¡Eh, Cherish, esa foto me encanta! Yo estaba, yo me encargo de hacer el timeline de la película. Hago la continuidad, cosa de que cada departamento, como nosotros firmamos fuera de secuencia, siempre yo mantengo esa continuidad. Por ejemplo, el pelo, cuando filmamos, si el pelo estaba así, cuando dijo hola, o lo tenía Sa, cuando dijo hola, pues todo eso yo ayudo a los actores. Entonces, yo estoy escribiendo durante todo el día todas las notas que me da el director. De hecho, yo me siento al lado del director. ¡Wow! Yo siempre, soy la mano derecha del director, yo superviso el departamento de cámara, departamento de vestuario, maquillaje, todo. Todos tienen que venir donde a mí, me hacen preguntas, mira Liliana, cuando hicimos esto, tenía el pelo así, o tenía el pelo acá, o este maquillaje que no me acuerdo, o lo tengo, pero lo tengo en el trailer. Y entonces, todo eso, yo tengo que contestar todas esas preguntas, incluso dirección de escena, a veces el director de fotografía pone la cámara, entonces, yo me encargo del eje, de que se vea siempre, la dirección de escena esté correcta, el eje. Claro, el eyeline también. El eyeline, el famoso eyeline. Sí. Entonces, a veces, pues con la prisa, pues se le va, y yo, pues, en el secretito le digo, mira, estamos cruzando la línea. Entonces, a veces los directores, ellos tienen sus shotlets y todo, pero a veces se les va algo, o una, este, yo, mira, te falta este close-up o esto. O sea, y por eso uno aprende mucho. Un script super beso lo aprendes mucho. Aprendes de todo, todos los departamentos. Aprendes de cámara, aprendes, es una posición buenísima para dirigir. Aprendes todo. Y eres, tú eres como que el angelito de los departamentos. El ojo águila. Tú le das a todo el mundo. Entonces, a la misma vez, yo estoy, hago el timing del script, si está muy largo, está quedando la película muy corta. Estoy, al final del día, todas mis notas, tengo que mandárselas al editor, y el editor, este, él va cortando la película de acuerdo a mis notas. A veces yo, o sea, tengo que entrar al ser, le corrijo las líneas a los actores. O sea, a veces tengo que como que... Es un trabajo que tienes que estar bien enfocada. Enfocada, enfocada, como el talk show. Tienes que estar bien enfocada porque estoy todo el tiempo pendiente al mínimo detalle, que todo esté correcto, que todo tenga, que todo vaya, mira, fluyendo. Gracias.